Y en tranquilo despertar, ver tu rostro iluminar, siento la luz al llegar, nuestra cama es un portal Hacia otras vidas, recurrente siempre y más, escribo mis poesías, puedo y no decirte nada, eso es algo personal Yo conmigo y para mí, voy ganando ayer perdí, ahora me ves por aquí Grito al viento mi sentir, personal y transferible, mi obra es para ti Guardo un millón de momentos, que deben ser descubiertos, vengo de un lugar remoto Este rincón mi refugio, ya no bajo solo su voz Todo está en silencio, respiras despacio, tú durmiendo en tu sueño Yo descanso mi cansancio, es otra canción, no suena mejor El lenguaje del amor, sale del corazón Bienvenida a mi rincón, zona de juego mi amor Deja ahí todo el rencor, no se vive del temor Si la muerte me venció, ahora resucito Un alma que asciende, y solo pretende Golpear conscientemente, ese rincón de la mente Que aguarda pacientemente la relación Otro día el nuevo corazón, despierta la vida es la pasión Poder infinito, una ilusión que crece Todo está en silencio, respiras despacio Tú durmiendo en tu sueño, yo descanso mi cansancio Todo está en silencio, todo está en silencio Respiras despacio, tú durmiendo en tu sueño Yo descanso mi cansancio